Ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es el propósito de este vídeo? ¿Qué pasó con el canal? Porque no subí nada. Bueno, les voy a explicar. Un día queriendo ver mi canal, no tenía la cuenta accedida, pero me pareció muy extraño. Entonces entré para iniciar sesión de nuevo. Probé de mil maneras para entrar, pero no funcionó. A partir de ahí, me di cuenta de que... Me hackearon el canal. Antes de seguir, me ayudaría mucho que apoyes con un like de este vídeo. Me desesperé mucho al no poder entrar a mi cuenta. Me comuniqué con YouTube para que me ayude a recuperar el canal. Y lo logramos. También les quiero decir que luego de haber recuperado mi canal, me enteré que me verificaron la cuenta. Esto me puso muy feliz. Todo esto es gracias a ustedes por vuestro mega apoyo en mis vídeos. Este aqueo me hizo dar cuenta, lo mucho que me hacer falta. También le quiero agradecer a los asesores de YouTube que me ayudaron en la recuperación del canal. Esto sería todo. A partir de ahora, subiré los vídeos de siempre. Les tengo el mejor contenido para ustedes. Espero hayan comprendido mi situación y me sigan apoyando por todo esto. Cuéntenme qué les ha parecido este tema en los comentarios. Gracias por ver, y hasta la próxima.